Vamos a ver qué es lo que te dicen en general sobre el amor. Pisces de 40 años, cuando tú quieras me dices que pare. Ya. Recojo cartas. Vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas en este momento sobre su situación sentimental. Uy, te marca una soledad ahora mismo bastante grande. ¿Cuánto tiempo llevas sin pareja, cielo? 15 años. Uf. Dicen que ahora mismo tienes la situación como bastante estancada y que ahora mismo tendrías, sí que te sale pareja, pero también te dicen es un sí o un no. Te dicen que ahora mismo la situación que tienes es total de reclusión o que bueno, que tú estás como en una situación ahora mismo en la que te sientes. Tienes el ermitaño de una manera puesta como un gran peso a nivel de que tú ahora mismo te digan que tu pareja o tu situación sentimental la tienes como estancada. También te marcan que es como que tienes sobre todo miedo a relacionarte con los chicos, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Eso es lo que te marca. Tienes posibilidades, ahora mismo las cartas te dicen que todavía estás en un tema de estancamiento, pero lo que es sumamente importante es la carta del corte. Es decir, la carta del ermitaño tan sumamente posicionada como la que tienes, es decir, te has acostumbrado a llevar ese tipo de vida y es como que no das pasos adelante. Y te dicen en la carta que es un consejo. La siguiente carta que tienes al lado es la carta de la estrella boca abajo. Te dicen que si sigues en ese momento de la misma manera no tenemos posibilidades. La primera carta que te marcan después es que tienes que poner más aceite a las cosas. Tienes la carta de la fuerza con la carta del juicio, dicen que sí, que sería una situación que sería en positivo, pero te marcan ahora mismo que hay algo en ti, te marca la carta del diablo y la carta de la luna, algo que verdaderamente tienes una cuestión ahí interior. Dicen que no te dejas conocer o que verdaderamente no exteriorizas y sin embargo tienes muchísimo que enseñar porque tienes la carta del mundo, cielo. Tendrías una pareja muy próxima, pero es que la conducta que tienes ahora mismo es una conducta totalmente aislada. O sea, es de las cartas más fuertes que he visto últimamente en el sentido de aislamiento tuyo o que no te interrelacionas con la gente. ¿Qué te dicen a futuro? Tienes posibilidad un sí rotundo, pero luego también al lado la carta que tienes, que es la estrella boca abajo, es que estás en una situación que no das esos pasos necesarios. ¿Me entiendes? Sí, ¿y qué debería de hacer Alejandra? Pues un cambio total, cielo, un cambio total, porque la carta del compromiso dicen que, bueno, a ver, hay muchas veces que las cartas te dicen lo que quieren decirte, no solamente eso. Más que pareja te hablan del cambio de conducta que tienes que tener. Dicen que si no tienes un compromiso en estos momentos es porque verdaderamente, anteriormente, no te has como puesto a ello. Es como que has llevado la vida sola, 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 sola y de repente te has encontrado sola. Tienes que hacer un cambio porque, sin embargo, tienes muchísimos valores. El valor principal que tienes tú, para mí, que me puedo equivocar, pero te lo digo, es la justicia. La pedazo de mujer que eres tan sumamente justa y buena persona. Dicen que nunca eres una persona que vas en contra de los demás ni que la situación te marca la situación de la justicia. Hay una carta también en estos momentos que te dicen que a futuro sí puedes llegar a tener una relación personal, pero aquí necesitamos un cambio radical. O bien, y te lo digo así, una agencia, y te lo digo realmente como lo veo en este momento, o bien algo que te dé un paso tan necesario porque estás súper aislada. Si sigues ahora mismo en la misma situación sería un no. Si tomas algún cambio verdaderamente importante en tu vida sería un sí. Está en tu mano, las cartas no te muestran nada más que un sí o un no. Pero fíjate lo que te dicen, ¿estás de acuerdo con lo que te están comentando? Sí, pero yo hago una vida social, es que no lo entiendo. Tienes una carta al lado de los chicos, aislamiento totalmente. Al lado de los chicos, aislamiento. ¿Has pensado alguna vez en tener alguna agencia o alguien que te ayude a presentarte chicos o algo? Pues la verdad que no, la verdad que nunca me lo había planteado. Es que tienes unas cartas buenísimas como chicas, es decir, solamente es como una persona que en un momento dado te pudiera conocer y te dirían que sí. Es decir, tienes un sí rotundo y puede ser en un periodo máximo de no 10 meses, pero cielo, hay que hacer un cambio radical. No solamente que tengas vida social, porque no es vida social con amigas o con amigos, sino el tema de pareja, es lo que te marca, tema de pareja. Y tienes una carta que la carta de la Rueda Fortuna en un futuro significa un sí rotundo, pero la carta de la estrella boca abajo es como que no tomas ese retintín de hacer esa situación de cambios. Yo te digo que hagas un cambio total porque en 10 meses puedes estar enamorada, cielo, pero el cambio. Yo te digo lo que te veo, tienes que hacer un cambio total, porque en 10 meses podrías tener pareja de estabilidad. La carta de la Rueda Fortuna siempre viene con una estabilidad a tu vida. ¿Vale? Un beso guapa, cambia un poquito porque tienes una parejita ahí, ¿eh? Y si tienes una agencia, alguien, un profesional, no pasa absolutamente nada. Si yo te digo siempre que si las páginas de internet fueran reales y las agencias también, sería fenomenal porque ves lo que tú quieres y escoges. Claro, sí, sí que es verdad. Claro. Muchísimas gracias. Un beso, princesa. Igualmente. Un beso enormísimo. Muy, venga, continuamos. Solamente tienes que marcar este 806 que ahora mismo aparece en pantalla y ser el siguiente. Ya ves que vamos llamada tras llamada sin ningún tipo de espera. Tú marcas y serás el siguiente. Muchas veces las cartas te determinan cosas que ellas quieren contarte porque te están diciendo, tú eres una persona que tiene unos valores excepcionales, pero que posiblemente no es de esos pasos que sean tan fáciles para encontrar a un tipo de persona. Por lo cual algo muy importante en este momento, marcas, entras y preguntas esas cuestiones que ahora mismo tienes en mente. Ya sabes que en estos momentos entrar es muy fácil, que tienes aquí todas las posibilidades para hacer todo tipo de preguntas que tú necesites y que automáticamente ya sabes que aquí estamos para contestarte. Mis cartas en este momento y yo, si no me conoces, me llamo Alejandra Martín, estoy encantada de estar esta noche contigo. Y ya sabes que las cartas del tarot van a dar contestaciones a todas esas cosas que tú ahora mismo necesitas. Yo voy a coger ya otra baraja porque en este momento digo, bueno, pues esas energías vamos a ir pasándolas. Las barajas estas han contestado una detrás de otra a todas las preguntas que en este momento habéis hecho. Sabéis que es muy fácil entrar conmigo, que solamente tienes que marcar este 806 y que automáticamente te van a dar respuestas a todas las cosas que quieras. Ya sabes que cualquier tipo de pregunta en este momento va a ser resuelto. Y sobre todo algo importante, nunca pienses que tu pregunta es diferente a las preguntas de los demás porque cada una es tan importante como el resto. Puedes tener una pregunta a nivel de una venta, puedes tener una pregunta a nivel del amor, de las cosas que en estos momentos tienes. Cualquier tipo de pregunta en estos momentos va a tener esa contestación inmediata. Ya sabes que llamar es entrar, que ahora mismo las líneas están disponibles y que es tu momento. El momento en que con todas esas líneas abiertas puedas marcar y hacer cualquier tipo de pregunta que necesites. Ya ves como las cartas además esta noche están contestando, como a las personas le digo, bueno, pues se te ve en este momento esta situación de estancamiento. Puede ser así, te van contestando sí, 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 porque en este momento están dándote esa información precisa. Ya sabes que las cartas están aquí para contestarte. Así que puedes marcar este 806 que ahora mismo tienes en pantalla, entrar en directo, hacer todo tipo de preguntas y sobre todo dar la vuelta a tu vida. Porque hay momentos en que las personas necesitamos sobre todo ese consejo, un consejo importante, un consejo en el que nos decide sobre todo qué camino tomar. Algo que en este momento seguro que tú estás buscando. Ya sabes que llamas y automáticamente las cartas te dan ese consejo. Y ahora mismo también recordarte que Gabinete sigue conmigo, que Gabinete va a estar todo el programa hasta las 3 de la mañana, que es muy importante.